Estamos Unidos Mexicanos fue el lema estandarte del concierto masivo que este domingo congregó a poco más de 170 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Un show gratuito que tuvo como objetivo hacer un llamado a mantener la ayuda para los damnificados de los recientes sismos que sacudieron a varias zonas del país. El concierto benéfico empezó a las 5 de la tarde con el grupo de música norteña Bronco y acto seguido la banda de pop Camila, quienes al igual que el resto de los artistas, enfatizaron la importancia de seguir apoyando a los que lo necesitan y mantener la unidad. El mensaje más político lo dio la cantante Julieta Venegas. El gobierno de la capital informó a las 10 de la noche en un comunicado que el concierto logró convocar a 170 mil personas y que los accesos a la plaza se cerraban por razones de protección. Otros intérpretes, entre ellos las mexicanas Carla Morrison y Jimena Zariñana, el colombiano Juanes, la chilena Mon Lafer, el puertorriqueño Chayanne y los españoles Enrique Búmburi y Miguel Bosé, apelaron a la generosidad para los damnificados de los terremotos de septiembre pasado, que han dejado alrededor de 470 muertos, y se entregaron al público que respondió bailando, coreando y ondeando los brazos durante seis horas al ritmo de la música y con el orgullo de ser una nación que se levanta a pesar de la tempestad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.